Hola a todos y vamos a ver cómo podemos publicar de manera correcta los blogs dentro de Blogger. Bueno, lo más sencillo es, primero vamos a los nueve puntitos, pinchamos en Blogger y en la zona de edición haréis todos una nueva entrada, por lo normal. Pondremos un título, que puede ser, en este caso prueba, aquí pondríamos el texto y cuando acabéis de hacer el artículo, lo que soléis hacer es publicar. Confirmamos y no copiéis esta dirección porque si no vamos a ver todo el mundo la edición nuestra, ni siquiera la vuestra. Para ver cuál es el enlace que necesitamos para poder ver vuestro blog, nos vamos a ir abajo, en esta columna de la izquierda, pinchamos en Ver Blog. Aquí, esta es la página web o el blog que estamos, es el general. Para ir justamente y exactamente al artículo y no perdernos todos, lo más sencillo es bajar, buscar el artículo que tengáis, si tuvierais una foto es más sencillo porque se ve de manera, es más visual, si no tenemos fotos, pues simplemente como este era el artículo que acabamos de hacer ahora y se llama prueba, pinchamos y ya estamos dentro del artículo que habéis hecho para la actividad que nos toque. Y lo que tenemos que hacer es copiar esta dirección, control-C o con el botón derecho copiar, nos vamos a Facebook o nos vamos al MOOC y pegamos la dirección en las evidencias de aprendizaje. Esperamos haberos ayudado en este problema que estamos encontrando con algunos participantes y que podamos avanzar y podamos ver vuestros aportes, vuestros avances. Muchas gracias y hasta la próxima.